Música Continuamos con este delente de la compañera de Tratado Sí, porque es ella, él no No, 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 él... Él pasó un segundo plano No, 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 la linda se está acá Con esta belleza que nos acompaña hoy, algo impresionante ¿Es linda compañera papá? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta que papá? ¿Yo soy linda de papá? ¿Vos no? No, no, y tus compañeros de escuela, por ejemplo ¿Te dicen algo? ¿De tu papá? No, porque ella ni saca el tema Ah, ya, ya, ya Ah, ya, ya, ya Que sí hay un famoso No, por eso no Eh, Bocha, gracias De verdad, gracias por estar Gracias por venir y compartir Con esta gente de la movida uruguaya Toda esta charla linda y rica que tuvimos Y nos dejás Esto va a quedar en tu lado para el resto, David Ah, sí Bocha, antes que nada Ustedes, déjanos, si alguien pide el día de mañana Me caso, me divorcio Este... Lo que sea Lo que sea Mientras sea fiesta, lo que sea 094-674-986 Ah, ya El teléfono de contrataciones y hablan directamente conmigo Directamente No tienen representantes No tengo nada No tengo nada A ver si los grabo Para armar algo Para la fiesta Yo qué sé Capaz que alguna sopresita Algún CD Algo, algo Vamos a ver si podemos sacar para la fiesta Que la fiesta que marcha todo Camina todo No, no Y aparte de las cosas Estamos hablando hoy de la fiesta Pero ya No, no Sin falta A mí me gusta Yo voy todos los años Tengo Tengo un Un grupo de amigos allá Que tiene una banda Se llama Banda Candela Oh, del pegado Claro, del pegado El me prometió A la gente de Banda Candela Nos prometió Que iban a venir acá El programa La movida de uruguaya Si no Me parece Están organizando algo Yo otro día leí un manijazo Pero me dice Oh, tenemos ganas de ir De moverse De trasladarse hasta acá Dice Y tendríamos que meter Una televisión O algo Para que Para Y después Le digo Pero olvidate En frase Vas a la tinta Y te hacen Tres o cuatro grichos Ya Ya pueden hacer Una pasada Relan contigo Vengan a hacer Una pasada Acá para el grupo Y quiero mandar Un saludo grande A toda la gente De Banda Candela Espectacular Aparte Andan volando Lo vimos varias veces En Pasión de Sábado Andan bárbaros En Pasión de Sábado Ya lo llevó Dos o tres meses O sea que Si son malos Andan bárbaros Aparte El motor de todos ellos Es el papá De Andresito Que le mando un saludo También A Al papá Que no sabe Lo que es Nos hizo un recibimiento Con una picada Un asado Todo espectacular Impresionante No Dos quijanos Lo más grande que es No Pero Volviendo al tema Todos los años Voy con ellos O sea Empecé hace dos Pero Como que tenemos algo pactado Todos los años Trata de recrearte A veces Si se puede Dos veces por año Y bueno Iremos dos veces por año Y Y trae Y se pasa fenómeno Un ensayito con ellos Una prueba de sonido No Eso No vas con la banda No voy con la banda mía Porque se hace medio 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 No Aparte ellos trabajan Y no viven Y andan muchos días Yo le mando las partes Le mando Le mando Me tiene todo preparadito Cuando yo llego Hacemos un ensayito Una prueba de sonido Y sale la noche Espectacular Los argentinos Y el público Que tenés allá en Buenos Aires ¿Cómo te tratas? Contanos un poquito No No sabes lo que fue Aparte vená Te digo para que tengas una idea Estábamos nosotros Yo estaba A unos metros De avenida de Mayo En Esmeraldia Avenida de Mayo Cerca Avenida de Mayo Y En la boca Estaban los negrones También Estábamos Ah Sí Entonces Como que se repartió Un poco el público Pero La gente A mí No fue a apoyar A full Estaba Estaba impecable Lo de los negros Estuvo muy bueno También Porque Yo me entiendo Que estuvo Que todo muy bien Los publicistas Son más grandes En América No, no Hay una impresión Aparte gente joven No Los publicistas Sangre que se reviva No Los publicistas Tienen tremenda onda Y le mando Saludos también a ellos Porque Me llevo muy bien Gracias con ellos Con padrón Con todo No, no Sigue Como sea Pero digo Digo Que Como que Entró como una expectativa Que Pero la gente fue a la pool Ahí a apoyar Y estaba toda la gente ahí Es divino Aparte es como que Se cambia de aire Como que cambias Cambias toda la historia Está barba La verdad que me encantó Me encantó Bocha De corazón Muchísimas gracias Por haber estado acá Algo más Que podamos Comunicar a la gente Que quiera decirle A la gente De la Movida Uruguaya Y a toda esa gente Que te está mirando Ahí atrás A la gente De la Movida Uruguaya Un abrazo grande Y un saludo muy grande Porque sé que son varios Porque mirá que a veces Te sigo Y hay mucha gente Que está involucrando Y bueno Les mando un saludo Muy grande a todos Y espero verlos En algún lado En alguna de mis ocasiones Vamos a estar en contacto Vamos a estar ahí Vamos a ver Si podemos hacer algún videito Si podemos armar algo Y brindárselo a todos El público hermoso De la gente De la Movida Uruguaya Otra de las cosas Que ya te voy a comprometer Bocha Es que cuando Nosotros subimos Este material A la página De la Movida Uruguaya Está el grupo De la Movida Uruguaya Cuando tengas algún banner Cuando tengas alguna cosita Para comunicar Entrate Ahí hay el grupo De la Movida Uruguaya Y difundirlo Porque eso nos ayuda A ir creciendo Y a estar En contacto con los artistas Y seguiendo los movimientos Si no entro Si no hago esas cosas Porque No, no, no Soy medio Pero es arteta No La manager La manager El Vasco La comprometiste ¿A qué? Vasco ¿Estabas mal a qué? Vasco 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 Ah, le quiero mandar un saludo Sí, no me voy a olvidar Del Vasco Vasconsecho Del Vasco Vasconsecho Que tuve el placer De cantar con el Vasco Vasconsecho Tocando los simbales En la Incomparable Una banda que tuvimos Compartiendo ahí juntos Un tiempo Un tiempito ahí Sí Y bueno Y el Vasquito Tremenda persona Fuimos hasta la casa Una vez Quiere un cumpleaños Le comimos todo Por debajo No se va a acordar Nosotros ¿Se va a acordar Nosotros? ¿Sabes una cosa? Que dice Sí, no, no, no De verdad En muchas veces Veníamos, hacíamos comida Pero él Mañana nos está esperando Para hacer allá Cerca del kilómetro 16 Sí, es bien por ahí Me parece Sí, sí Vamos a hacer una entrevista Ahí con los hijos Los hijos también Salieron por el saludo Los buseses tocan, sí De verdad Y nos pidió Que te diéramos ese saludo Y eso, bueno Ya lo habías escuchado Sí Menos mal Menos mal El asistente Ha tenido algún vínculo Y él tiene un vínculo Con todos ustedes Y ahora no estábamos No estábamos No estábamos No estábamos La verdad Y te tengo que agradecer También por todo Este emprendimiento Que ustedes hacen Y como te decía hoy Que no hay mucha gente A lo mejor Que a veces se dedique Y ustedes Estábamos No, no Gracias a ti Gracias a la reina Y te voy a decir una cosa La culpable de todo Es decir Que esto que estábamos Uniendo hoy acá Era que estaba Atrás de la cámara Así es La voz de no Que fue ella Que me dijo Dice A vos te gusta esto Hacé lo que a vos te gusta Claro A mí no tiene que hacer Lo que le guste Bueno Por culpa de ella Pero bueno Pero bueno compañera Por lo menos Te acompaña Está contigo Te va para el arranque Está bien todo Bien Gracias Muchita Muchísimas gracias Muchísimas gracias por todos Muchísimas gracias Nos vemos Dale Un placer Un placer